Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación de Medios Telenor. En esta ocasión estamos en la Escuela Juan Pablo Duarte del sector El Cirulillo, donde se le está dando inicio a los actos conmemorativos del natalicio Juan Pablo Duarte, con la presencia de las principales autoridades locales y nacionales. Ahí pueden escuchar las palabras en estos precisos momentos del Ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, quien en estos precisos momentos está puntualizando y está hablando de la importancia de qué representa Juan Pablo Duarte para los dominicanos. Ahí pueden observar también en sus pantallas a Mariel Santos, directora del Distrito Educativo 07, así como el senador América Romero, el gobernador por la provincia de Duarte, Luis Francisco Núñez, y el general Alberto Ten. Repetimos, en estos precisos momentos se le da inicio formal a las actividades del natalicio de Juan Pablo Duarte en la escuela, que lleva el mismo nombre del patricio del sector El Cirulillo. Todo el personal del Distrito Educativo 07 se ha dado cita acá, también como miembros de la policía escolar. Están en esta mañana en este recinto escolar. Repetimos, nosotros estaremos acá en la expectativa de todo lo que pueda pasar en esta mañana y estaremos en breves instantes tratando de hablar con el Ministro de Educación para cuestionarles de varios temas de importancia para toda la provincia y el país. Nosotros estaremos acá a la expectativa de todo lo que pueda pasar la mañana de hoy en los inicios de estos actos conmemorativos del patricio Juan Pablo Duarte. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes nueva vez al estudio. Bien, gracias a Arismendi que está en vivo desde la escuela Juan Pablo Duarte donde se está realizando este acto inaugural del Centro de la Diversidad. Centro de la Diversidad. De atención a la diversidad. Política de género y demás. En eso es que se está ocupando este Ministro de Educación. ¿Qué cosa?